Por cierto, presidente, hoy es la primera vez que me preocupa usted cuando dice que se enojó mucho conmigo, por un comentario que hice de sus youtuberos, los que le dieron eso, no, no, le estaba con un hablador. Sí, presidente, me preocupa, y más que por mí, que a mí, pues, ya le digo, yo tengo la piel así de elefante, por mi familia, que usted diga que está enojado, que lo enojé mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque un presidente enojado es capaz de muchas cosas. Entonces, yo le hago un llamado a la serenidad.